Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar la increíble historia de la Isla de las Rosas. Esta es una película que tiene una historia real super interesante detrás. Lamentablemente ni el desarrollo de la historia original es demasiado interesante, ni los actores interpretan papeles relevantes, de hecho acaban siendo insustanciales, ni el director está ante su mejor trabajo. Una película tiene que ser mejor que su historia original, mejor que sus actores y también mejor que su director, porque se supone que es la suma de todas estas partes, pero la increíble historia de la Isla de las Rosas no lo es. Es una película amable, sencilla, que puedes ver tranquilamente y que te va a resultar entretenida, pero no tiene nada destacable, no tiene nada especial. Incluso podría decirse que las imágenes reales que muestran en los títulos de crédito son más atractivas que la película en sí. Y podría pensarse que esto tiene cierto sentido porque la realidad siempre gana la ficción. Pero ese, precisamente, es el problema de esta película. Porque la ficción siempre tiene la posibilidad de moverse dentro de la propia ficción. Siempre tiene la posibilidad de crear, de inventar, de añadir emoción, de añadir interés, de añadir atractivo, de añadir personajes, de añadir sucesos, de contar cosas que quizá no ocurrieron realmente. Todo en pro de que la película en sí sea mucho más interesante que la historia original. Pero lo que ocurre es que en este caso, en el caso de la increíble historia de la Isla de las Rosas, no ocurre, no sucede así. Porque esta película se limita a contar la historia original sin más. Y como digo, es una historia súper interesante, pero que se convierte en una película simplemente amable. En una película correcta, en una película funcional. Y es una lástima, pero es lo que es. Y bueno, esto es un poco lo que quería decir sobre la increíble historia de la Isla de las Rosas. Espero que la veáis, espero que os guste y nos vemos mañana en un nuevo vídeo.